Bueno, ahora vamos con Marta Figueroa, quien estuvo en la casa de Mara y contó, ya sabes que a mí Marta me fascina porque cómo suelta cosas, no se queda nada, ¿no? No, Marta, el pecho de Marta no es bodega. Mira, vamos a empezar, aquí puse a sus cuatro enemigas o sus cuatro problemas que contó. Vamos con Carmen Armendariz. Carmen Armendariz fue productora de ella en Intrusos. Y entonces cuenta Marta Figueroa, pero cuenta que en Intrusos lo que llegó a pasar es que en algún momento Marta sí se cuestionó si debería de seguir como conductora y debería de seguir en la televisión por un episodio que pasó justo con Carmen Armendariz. Un día están haciendo el programa en vivo y la cámara está tomando a Aurora Valle mientras está hablando Marta. O sea, Marta hablaba y hablaba y la cámara seguía solo con Aurora. Lo cual entonces ella reclama y dice, ¡Ey, ey, ey! ¡Acá estoy! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me toman a mí? Ajá. Y eso provocó que Carmen Armendariz le dijera, ¡Cómo te atreves! Eres una irrespetuosa. Y le dijo, pues es más irrespetuoso no tomarme si estoy hablando yo. Claro. No, cállate que tú no sé qué y que barrió con ella. La humilló horrible y a los dos días fue y le dijo, ¿Sabes qué? Te voy a suspender. A ver. Así. ¿Qué para qué reflexiones en tu casa? Caray. Ajá. ¿Cómo niña? Sí, como la escuela, ¿no? Como la escuela cuando te suspenden de clases. Te suspenden para reflexionar. Claro. Para eso es. No la trató como un adulto de más de 50 años que los que tenía en ese momento. Exacto. Bueno, total de que la despidió. Después, a los siguientes días, también barrió con Maca. Dice que ahí iba gritoneándoles, que también le gritó a Aurora Valle Horrible en el camerino. O sea, Carmen Armendariz, yo pienso que Carmen Armendariz andaba muy mal de sus nervios. Siempre es muy difícil la señora. También es muy complicada. Pero siento que en esa ocasión estaba muy de malas porque su programa era un fracaso. Los números no le ayudaban. Por algo lo sacaron del aire. Ni siquiera un año cumplió. Bueno. Siguiente. Lupita D'Alessio. ¿Qué le hizo Lupita? Dice que un día va a ver a Lupita D'Alessio al auditorio. Ah, no, no. Antes de irla a ver al auditorio, Lupita va a hoy. Para los que no sepan, al lado del foro hay un comedor VIP, ¿no? Donde está Andrea y gente muy cercana a ella y a Galilea. Y ahí desayunan mientras tú ves una sección o algo. Ellas están desayunando, etc. Y a veces el invitado también se sienta ahí. Entonces sentaron a Lupita D'Alessio. Y entonces Marta estaba ahí. Entonces era Marta y Lupita en el comedor. Y entonces Marta para sacarle plática le empieza a decir. Ay, ¿cómo estás Lupita? Que no sé qué. ¿Cómo están tus hijos? Ya sabes la pregunta de las señoras, ¿no? Sí. ¿Cómo están tus hijos? Y que entonces Lupita se para y grita. Quítenme a esta mujer que me quiere sacar información. Caray. Así. A grito pelado la D'Alessio. Igual del loquis como siempre, ¿ah? Porque siempre se ha portado así. Sí. Como yo. Siempre ha sido una persona muy complicada. Y luego va Marta a verla al Auditorio Nacional. Y cuando está en el auditorio presenta a sus músicos y a todo. Y empieza a decir, no, pues a este ser que tanto quiero, que respeto, que la vida, que no sé qué. Y presenta a un guitarrista. Y entonces dice Marta, pero pues si al hijo lo presentó como uno más, a Cesarín. Sí. Cuando le tocó presentar a los coristas dice, ay, bueno, Jimena Cesarín. Así como si fuera su hijo. Ajá. Marta lo escribe en la observación. Y que entonces. Lo publicó. Lo publica en su columna. Y entonces en eso le escribe Maca Carriedo por WhatsApp. Y le dice, oye Marta, Lupita me está pidiendo tu teléfono. Se lo puedo dar. Claro, van a ser felicitaciones. Dijo Marta, me va a felicitar porque dije que canta maravillosa, que llenó el auditorio. Porque también. Todo lo bueno que dijo en la columna, claro. Pues total que Lupita D'Alessio para gritonerle también por el WhatsApp. Oh Dios. ¿Cómo te atreves? Provocaste un problema familiar y un reclamo. Lo que pasa es que tú y Pepi yo nunca me han querido. Eres de lo peor. Eres una víbora. Que Bruno ya sabes, ¿no? También ofendiendo la horrible. Este. Y dice Marta que entonces le dijo, pues que tú nomás lees lo malo. Pero tú las cosas buenas no las leíste. Cállate que no sé qué. Y que eso lo doy por sentado. Soy la mejor. Pero me dijiste que mi hijo es una más buena. Y eso no me importa decir. Y entonces le dijo, no cállate que no quiero volver a saber nada de ti. Y que Dios te bendiga. Ah, caray. Así a grito. Ajá. Que Dios se encargue de ti. Porque yo no. Y ya no me vuelvas a escribir. Bueno. A la una de la tarde. Ya te dije que otra. O sea, ella volvió a tomar. Yo creo que está tan aburrida en su vida de Cancún. Ajá. Que no haya con quién pelearse. Ajá. Que bueno, sí que le encierro. Aunque tengas a Cancún. Dijo con quién me peleo. Claro. Y pues le gritó unión. Bueno. Eso pasó con Lupitales. Con Adela Micha ya también lo había contado. De que en algún momento ella publicó que tenía una amiga a la que le habían regalado. Carlos Slim le había regalado un departamento. No dijo el nombre. Y era la Micha. Pero entonces cuando trabajaban en imagen. Que a mí sí me tocó ver esa parte donde cuando estaban en Avenida. Allá. Universidad. No, cuando estaban en Polanco. Ahora están en Avenida Universidad. Cuando estaban en Polanco. Este. Ahí enseguida del Camino Real, ¿no? Ajá. Sí. En esas instalaciones. La. El programa de la sobremesa. Con Héctor Suárez y Marta. Ah, claro. Se hacía como en los pasillos. O sea, se hacía. Haz de cuenta que tú lo podías ver desde arriba. Desde. Desde las cabinas. Desde donde estuvieras. Desde el baño. Casi, casi. Y entonces Adela Micha trabajaba en radio. Sí. Y que ahí va y le grita a Marta. ¿Cómo te atreves a decir que me compró la. El departamento. Que no sé. Ay, eres tú. Le dijo. Ok. Y Marta así de. No, no, no. Pues es que yo no dije que eras tú. Pero. Ni sabía. Pero gracias por decírmelo. Ajá. No, bueno. Le pegó otra gritóniza. Y entonces le habla el jefe y le dice. Mira. Por. Por este. Por paz en el trabajo. Ve a ofrecerle una disculpa. A la. A Marta. A la. O sea, Marta. A la. A la. A la. A la. A la. Pues ahí va con la micha. Y que le dice. Oye, pues fíjate que mil disculpas que no sé qué. La segunda vez le gritó peor. Y luego después habla de la chapoy. No, pues no su enemigo favorita. Obviamente. Supuestamente. Perdón. Ya hubo reconciliación ahora con el reencuentro. Sí, sí, sí. De hecho cuenta que. Pues sí comían del mismo plato. Que se hicieron durante muchos años. Se compartían el popote. De hecho dice que nunca le cobró. La peor crítica que le ha andado en su vida. Que se la dio Raúl Velasco. Porque Marta Figueroa entra a una junta con Raúl Velasco. Y en la junta. Hablan de que va a regañar a Pati Chapoy por ciertas cosas. Sale Marta y le dice. Oye, Pati. Fíjate que te van a regañar por esto. Y la Chapoy levanta el teléfono. Que me vas a regañar de qué. A Raúl Velasco. A Raúl Velasco. Así le hablaba. Sí. Y entonces que Raúl Velasco le habla a la oficina Marta Figueroa. Y le dice. Lo que yo diga aquí. Se queda acá. Que se ponía rojo. Como era muy güero. Sí. Se ponía rojo, rojo. Y dijo. Le va a dar un infarto. Y lo horrible le grito. Dice. Y nunca me he cobrado esa gritoniza por culpa de la Chapoy. Años después de haber trabajado en Siempre Domingo. Ella. Marta le habla. Y Pati le dice que. Que. Porque no se va a trabajar con ella en TV Azteca. Antes de ventaneando. Empezaron a trabajar juntas en el medio del espectáculo. Y después en ventaneando. Oye. Pues trabajó en todos lados. Aquí Luisito nos está diciendo que también trabajó en la revista. Eres los Jadíes. Sí. Y en Telemundo. Y en Univision. Y Marta andaba en todos lados. Y en Unicable. En las notas divinas. Y en donde. En radio. En muchos lados. En fórmula. Bueno. Entonces Marta dice. Que le habló. Y que le dijo. Pati. Vente a trabajar conmigo. Sí. 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 Y entonces fue a trabajar con ella. Se hicieron súper más amigas. Durante la etapa de ventaneando. Pero según Marta. Por lo que yo entiendo. Lo que dice. Es que pasó. El mismo mal. Del Chavo del 8. ¿Cuál? De que Kiko. Llamaba más la atención que Chavo. Ah. Claro que se comió el personaje de la Chapoy. Pues aquí. Dice ella. Que cuando andaban en la calle. Los cuatro. Se acercaban más a Pepillo y a Marta. Porque eran los malos. Los divertidos. Y que entonces. De repente la gente les decía. Ay. Ustedes no son tan divertidos. Les llegaron a decir. A la Chapoy. O sea que es la que pone el orden. Y la líder. No. Ya Pedrito. Pero los divertidos. Son los irreverentes. Y los. Este origen era muy divertido. Muy divertido. Y ahora en Compermiso. Junto con Marta. Son lo máximo. Ok. Y entonces. En el. En ese. En ese momento. Pues como que. Empezaron a tener ciertas cosas. Pedrito tenía mucho. Mucho celo de Pepillo. ¿A poco? Sí. Pedrito tiene su lado oscuro. Claro. Que tenía mucho celo de Pepillo. Y todo. Y empezaron a vivir este. Este mismo problema. Que había vivido. El equipo del Chavo del 8. ¿No? Sí. Que empezaron los egos. Y los. Los egos. Las envidias. Y todo. Fíjate que yo un día entendí. Porque yo fui muy fan de Ventaneando. En la primera etapa. Y me volví fan 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 fan. Y un día dije. Es que no. A mí me gustaba Marta Figueroa. Nada más Ventaneando. Tú lo veías por Marta. Un día lo razoné. Un día lo entendí. Que a mí me gusta lo que hacía Marta. Porque es políticamente incorrecta. A mí por ejemplo. A mí me gustaba Origel. Sí. También era. Origel era la onda. Y los dos eran amiguitos. Sí. Hacer una química impresionante. La hacen. Todavía en Compermiso. Por algo. El Compermiso. Creo que es el programa más visto de Unicable. De toda la parrilla. Qué mal les hace la televisión abierta. ¿No? Porque no. Y Pepillo es. Otra cosa. Pero en Compermiso. Es divertidísimo. Igual que Marta. Y entonces. Eso contó Marta. Fíjate. O sea. Y dice que Pati. La dejó de querer. La dejó de querer. Sí. Por todo lo que estamos comentando. Luego se fue al Mundial. Y que allá. En el Mundial. José Ramón le dijo. Te van a dar. Te van a dar cuello. Te van a correr. Ajá. Cuando regreses. Te van a correr. Y entonces. Cuando llega. Le dice. Pati. Sí. 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 Marta. Qué bárbara. Qué buena eres. Sí. 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 Te vamos a dar tu propio programa. Sí. 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 Te vas de ventaneando. Pero te vas a tu propio programa. Quién sabe dónde. Pero tu propio programa. Búscate. Porque en Azteca no fue. Pues no. Porque cuando quiso trabajar con Javier a la Torre. Pati Chapoy. Le cerró la puerta. La Chapoy habló y les dijo. Exacto. Entonces. Pues ese programa. Yo creo que era en otro lado. Dice que se reconciliaron esta vez que le habló. Porque le habló personalmente para invitarla al aniversario. Ahora en enero. Ajá. A la que la re. Sí. El 25. 22 de enero. 25 aniversario. Exactamente. Y ahí la invitó. Y por eso aceptó como para terminar con el chiste. Pero yo digo Marta. El chiste ventaneando. Es decir. Que siempre te pregunten sobre ventaneando. Nunca va a acabar. No. No hay manera. Es que. Como. Está calcado. Todos esos chismes muchachos. Me aventé la hora y media por Mara Patricia Castañeda y Marta Figueroa. Para venir y contarles a ustedes todo. Y hacerles un resumen. Y por qué no. Están de acuerdo. ¿Por qué no? Mira este. ¿Cómo se llama? Este. Superchat. Ajá. Ya me tardé porque él quería y quería descifrarlo. Dice el chavo rojo. Nos manda un superchat. Sí. Dos dolarotes. Yo creo en los likes y tendencias. Etcétera. Así como en MDM. ¿Qué es MDM? MDM. Sí. MDM. MDM. ¿Qué es? MDM. Así como en Dios. Bueno. Muchas gracias el chavo rojo. Yo también creo en los likes y ya estamos llegando a 600. 200. Denos más. Muchas gracias. Ya no lo voy a eliminar. Ahora sí es voluntario. Gracias a las miles de personas que nos han visto en vivo y a las miles que nos verán grabados. Miren vamos a la segunda hora. Aquí les voy a poner en pantalla lo que vamos a tener. Nuevo romance en vencer el pasado. Leti Calderón está en el hospital. ¿Qué está pasando? ¿No? Sí. Hablaremos de todo el fenómeno en México. Está enloqueciendo la gente por el juego del calamar. Hablaremos de Dana Paula, de Sebastián Posa y mucho más. Esto en la segunda hora. Está en la descripción del video. Ah ok. Perdón. Mirada de mujer dice el chavo rojo. MDM. Ah obvio. Mirada de mujer. Ok. Ahí está. Bueno. Nos vamos a la segunda hora. Regresamos en un par de minutos.